El señor Buenicuato, por el penal Penal, penal, sí, el penal de Boquerís ¿Y cuánto? ¿Cuándo? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Mira, todo es reciclado, no hay nada de nuevo. Este igual, mira, todo reciclado. Todo eso, todo reciclado, mira. Ya, esa es basura, ya. Es su casa de la gallina, ¿no lo ves? Es que llevan a los hoteles esos que cobran 10 soles. Es su casa de la gallina, ¿no? Es su casa de la gallina, ¿no? Es su casa de la gallina, ¿no? Es su casa de la gallina. Es su casa de la gallina.